Bueno, vamos a seguir porque vamos a hacer concretamente un viaje en el tiempo, Aitor. Vamos hasta Asparrenau, que ya sabéis que es zona de Dólmenes. De hecho, ahí está el Dólmen de Izcomendi, una de las tumbas más grandes de Euskal Herria con más de 5.000 años de antigüedad. Fue descubierta, bueno, pues casi casi por casualidad y allí no solo había huesos, también había lanzas, puntas de flecha. En fin, vamos, es una visita sin duda obligada, Soraya. Pues sí, como decís, 5.000 años tiene, pero estoy aquí con una de las personas que más saben de Euskadi, sobre estos Dólmen, o casi no. Bueno, hay gente que sabe mucho más que yo. ¿Por qué es tan especial y por eso estamos hoy aquí? ¿Qué tiene de especial este Dólmen? Bueno, este Dólmen, básicamente, lo más especial, digamos, que tiene es que fue el primero que se identificó como tal, como el monumento prehistórico en la península ibérica. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1832, porque apareció el año anterior, lo descubrió el dueño de la finca, pero él solo sabía que aquí había piedra y que había un agujero. Claro, porque eso estaba tapado, ¿no? Me imagino que estaba todo cubierto. Estaba cubierto por un túmulo, que es lo normal en este tipo de monumentos, y él lo que, cuando se empezó a construir la carretera, pues... Porque aquí pasaba la carretera, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta... Sí, la Nacional Luna pasa por ahí, duele muchísimo. Que no eran piedras normales. Sí, no, y que como necesitaban piedra, pues dijo, pues en mi finca hay piedra. Y entonces fue cuando se hizo, cuando se hizo, digamos, descubrió la cámara al hacer el agujero para sacar la piedra. Entonces es cuando él se encontró, pues que estaba lleno de huesos, entró alguno de los obreros, se empezó a vaciar. Lo que pasa es que eso llegó a oídos del alcalde de Salvatierra, Pedro Zábala, que era amigo... Era culto y sabía. Sí, y era amigo del diputado general, que también era bastante culto, que a su vez era sobrino del director de la Academia de San Fernando. Y sabían que esto era un dolmen. Exactamente. Lo identifico como un dolmen, porque ya conocía los dolmenes, había oído hablar de los dolmenes de Bretaña. ¿Podemos entrar? Sí, 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 claro. Esto, como has dicho, sabía perfectamente lo que era, porque estos son cementerios, ¿no? ¿Se puede decir con esa palabra? Sí, sí, es el cementerio de una comunidad que está ya asentada, eso, pues hace 5.000 años, ya son ganaderos, agricultores, controlan un territorio y eso implica que necesitas un sitio para enterrar a tus muertos. Oye, ¿y estas piedras? Porque son gigantes. ¿Cómo trajeron estas piedras? Que es que no me lo puedo creer. No lo sabemos muy bien, pero os puedo decir que esta piedra, concretamente del norte, proviene de la Sierra de Urquilla, que está aquí a 3-4 kilómetros en línea recta. Y, sin embargo, todo el resto de las piedras viene de las calizas de Enchía, que está todavía más lejos, está a 5-6 kilómetros. ¿Y cómo llegarían hasta aquí, Pedro? Pues eso implica que hubiera, que había una comunidad muy organizada y con bastante gente como para mover todo este material y construir todo esto. Probablemente les costaría durante un tiempo largo. ¿Cómo llegaban? ¿Cómo era el trabajo aquí? Primero, no sé, traían los esqueletos, los cuerpos, ¿cómo era? Sí, el dolmen, este es un dolmen de corredor, aunque el corredor ahora ha desaparecido. Esto tenía aquí una especie de corredor, construido con piedras más pequeñas, orientado casi siempre hacia el este o el sureste. Y por ahí meterían los cadáveres en las primeras fases. Luego, cuando se va llenando la cámara, lo que se suele utilizar son esas ventanas que hay detrás, se les llama ventanas, que son huecos. Entonces, se hace un agujero en el túmulo y se meten por ahí los cadáveres en la segunda fase, que es la que más materiales hay, que sería hacia el 2000 y pico. Oye, ¿y qué pasó con todos estos huesos que no vemos por aquí? ¿Qué pasó con este material que ya te gustaría tenerlo hoy en día para estudiarlo? Además, salieron como 10 carros de huesos, por lo que dice. Los repartieron, bueno, los huesos los debieron esparcir por ahí. Y otra parte, los materiales, digamos, más vistosos, se los quedó la gente. Algunos los recogió el diputado general, los mandó a la Academia de San Fernando. Pero la mayoría desaparecieron porque al año siguiente estalló la guerra carlista. Y ya desapareció. Ya ahí desapareció todo. Oye, Pedro, para finalizar, ¿por qué tantos dolmen en esta zona norte? ¿Por qué? Bueno, la zona norte tampoco es especial. O sea, tiene muchos dolmenes. Lo que pasa es que en su mayoría son de montaña, son dolmenes pequeñitos de comunidades pastoriles que habitaban por aquí. Estos grandes dolmenes... Bastante menos, ¿no? Sí, son menos. Hay una serie de zonas, hay aquí, hay en La Rioja, hay en Cuartango, hay en... Ay, como hay en tantos sitios. La próxima vez me llevas tú y buscamos uno. Sí, sí, cuando quieras. Yo tengo que tener paciencia, ¿no? Sí, sí, eso sí. Eso es así.